Hola amigos, acá estamos con un nuevo video y hoy volvemos con PES 2014. Acá de fondo les voy a dejar las mejores jugadas de un partido. Este partido es por el ranking. Yo estaba con el Barcelona que en el video anterior había preguntado cuál equipo creían ustedes que era el mejor del PES 2014. Muchos dijeron que el Barcelona. La verdad, casi todo el mundo se escoge al Real Madrid. Por eso me tocó precisamente contra el Real Madrid. Ahí venía el primer gol. Ahí venía Iniesta que la forcejeaba, lo dejaban patear. Y el arquero que estaba tapando era Diego López. No la podía atajar. Y muy temprano, a los 6 minutos, ya iba ganando 1 a 0. Se venía la contra con todo el Real Madrid. Vean que no lo podíamos parar. El centro y aquí era donde nuestro arquero se iba a pifiar. No la podía coger. Uy, casi que la se embarra Valdez. Nos podían haber empatado. Bueno amigos, ya lleva más de 10 días sin hacer video. Sin subir video. Los videos que había dejado de los tutoriales. Tanto de FIFA como de PES 2014. Los había dejado grabados. O sea, yo desde el 27 de diciembre del año pasado. No grababa videos. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar con los tutoriales. Tanto para FIFA PES 2014. Partidos online. Partidos por el ranking. Aquí en FIFA 2014. En FIFA 2014. Quiero hacer un equipo de clubes pro. Me gustó bastante ese modo de juego. Se parece mucho al Soy Leyenda. De hacer leyenda del PES 2014. Pero se vuelve más entretenido porque es online. El juego es online. Jugamos contra otros participantes. Y vamos mejorando a nuestro jugador. Aquí se venía el Real. Fallaba de nuevo. Se salvaba nuestro portero Víctor Valdez. Ahí atacaban. Ahí me tenían con todo. Aquí venía el corner. Bale. Y salvaba a Casillas. Salvaba a Víctor Valdez. Aquí iba a ver el error de la defensa. Venía el centro de Isco. Vamos a ver. Macherano que aguantaba. Piqué que cabeceaba. Muy mal. Lo cabeceó al centro. Y no se empataba en el partido. Estaba jugando contra un jugador que apenas tenía 350 de valoración. O sea que yo no podía perder. Porque yo ya estaba alrededor de 620. Me iban a bajar demasiado. Y bueno, a mi contrincante si le servía. Le podrían subir hasta 11 puntos. Yo contaba con la mala suerte de que Messi venía en estado físico morado. O sea, no hacía nada. Pero ahí venía Xavi que empataba. Qué cabezazo. Un centro que iba casi al piso. Y se agacha. Xavi solo se tiene que agachar y ponerla arriba. Donde nunca va a alcanzar el arquero. Seguíamos atacando. Me gustó esta jugada. La ruleta de Seix Fábrega. Dejaba dos hombres atrás. Y yo creo que el partido ya solo quedaban 6 minutos. Estas eran las jugadas finales. Ahí el árbitro iba a dar el final del partido. Quedamos con la victoria. 2 a 1 Barcelona. Fue un partido pues no lo subí completo. Porque no fue así muy entretenido que digamos. Pero ya se vienen más videos de PES 2014. FIFA 14. Y algunos otros juegos. Para variar un poco el contenido del canal. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta. Suscribirse para más videos. Dejarme sus comentarios. Y nos vemos en la próxima. Saludos.